Las estrategias de la OPPO, parte 2. La boleta única. Página 12, por Mario Weinfeld. Una boleta mítica. La dirigencia opositora denunció durante meses que las primarias serían suspendidas. Enredada en sus propios embustes, nada efectivo hizo para capitalizarlas en beneficio propio. La experiencia cercana no enseña nada al Grupo A, que no escarmienta. Se embarca en denuncias inverosímiles que ningunean el veredicto popular. Se autoengañan, tratando de distraer a otros. Los reclamos extemporáneos sobre la aplicación de la boleta única en octubre son un rebusque para pescar votos en las legislativas. Si queremos tener un sistema verdaderamente transparente, tenemos que establecer el de la boleta única. Yo creo que el gobierno no quiere boleta única. Yo creo que tampoco. ¿Sirve la boleta única? Obviamente. Y va a ir mejorándose, porque por primera vez se usó en Córdoba. No hubo inconvenientes. Los sistemas de boleta única que hay en el país son dos, en Santa Fe y en Córdoba, y la verdad que no son iguales los dos, son totalmente diferentes. En Santa Fe están por categorías de candidatos con cada urna, y hubo mucho voto en blanco porque se olvidan por allí de meter una boleta o la otra. En Córdoba, creo que tuvieron, si mal no recuerdo, usted, Ministro del Interior, me va a ayudar, un 18% de votos en blanco, aproximadamente, en la categoría de diputados. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es un sistema que más complicado, aparentemente, que el de Santa Fe, donde si uno pone una cruz en un lado, vota para toda la línea, pero si la ponen en el de gobernador, vota en gobernador solo y no vota para la otra. El nuevo sistema electoral mejoró, con el sistema de colores, de boletas más diferenciadas con las fotos y demás. ¿Cree que es el comienzo de un cambio del sistema electoral, pensando en voto electrónico a la salteña, o boleta única a la santafesina o cordobesa? No, no creo en ninguna de las dos cosas. El voto electrónico, que siempre está en boca de todos los mismos, que no entienden nada del tema, porque no han estudiado en su vida, jamás agarran un libro ni buscan legislación comparada para saber exactamente qué fue lo que pasó en otros lugares, lo toman como si fuese la panacea. Pero yo quisiera que me contaran qué hubiera pasado en Chubut, que se terminó una elección donde el actor gobernador electo ganó por 384 votos, y que nadie lo discutió, porque estaba el físico para poder verlo. ¿Sabe cómo terminó la Alemania, que es uno de los precursores del voto electrónico? En el 2003 empezaron a cuestionarlo, en mayo del 2009, la Corte Constitucional dio por terminado la validez del voto electrónico. ¿Sabe qué decían ellos respecto al voto electrónico? Que se perdía o se debilitaba la característica pública del voto. ¿Por qué razón? Y porque cuando nosotros votamos como en la Argentina, agarran un voto, lo doblan, lo meten en un sobre y lo metemos en la urna, y cuando se termina el día de la elección, se abre esa urna y se cuenta el físico y se sabe exactamente lo que pasó, es público, participamos todos. El voto a la Santa Fecina, que era una hoja por categoría, que también esa hoja iba dentro de la urna y se cortaba, se contaba manualmente. ¿No podría ser un avance? Es para estudiarlo muy bien, a mí no me satisface, me parece que el formato que sigue teniendo hoy con las propuestas que la propia Presidenta se tomó el trabajo de llevar adelante. Cambiar el papel, ponerle colores, ponerle las fotos de los candidatos, pero esto de lo que se cree en que ofrecerle a la ciudadanía una improvisación, porque se supone que es lo mejor que hay en términos de modernización, lo que estamos consiguiendo es degradar un sistema que hoy es absolutamente cierto, absolutamente serio, y si en algún lugar faltan boletas, porque no está fiscalizada adecuadamente la mesa. Necesitamos boleta única para que efectivamente podamos tener un comicio transparente y limpio. Página 12, por Juan Manuel Abal Medina, Secretario de Medios Públicos. Un aspecto a considerar refiere al impacto de la boleta única sobre los partidos políticos, En la medida en que los candidatos de cada categoría deban realizar sus propias campañas, ya que no hay efecto arrastre entre ellos, puede tenderse a una personalización del voto que reduzca el ya debilitado peso de las organizaciones partidarias. Cuando esto se combina con un régimen federal, el fenómeno puede expresarse en una mayor territorialización de la política que separe la competencia política nacional de lo que ocurre en cada provincia. Los politólogos coinciden en que contar con partidos políticos nacionales que sean algo más que una confederación de estructuras provinciales, es fundamental para dotar de calidad a la democracia. En este sentido, pienso que el impacto de la boleta única puede ir en un sentido contrario al deseado. Todas estas cuestiones no invalidan la aplicación de la boleta única que debe ser analizada y que tiene indudables virtudes. Simplemente apuntan a marcar que, como cualquier procedimiento electoral que se elija, la boleta única tiene sus propios problemas que deben ser tenidos en cuentas para minimizarlos o resolverlos. Pero, en definitiva, mi mayor duda con la boleta única refiere a algo similar a lo que sucedía con el grito por el fin de la lista sábana. Con la buena voluntad de la Presidente podríamos ir hacia una boleta única. ¿El gobierno se pone esto? Por supuesto, por supuesto. No le interesa la transparencia de esta elección. La campaña de la oposición por la boleta única no es por vocación por la transparencia. Olvidémonos de esto, no hay vocación por la transparencia. Hay especulación electoral. Por Mario Weinfeld. La boleta única se ha ganado, por así decir, una oportunidad de ser abordada a fondo. Jamás podrá hacerse bien en la inminencia de una elección ni al servicio obvio de las necesidades de los partidos opositores.